¿Sabías que el Vaticano ha mantenido la cabeza de una monja endemoniada y encadenada durante más de 300 años? Esta es la cabeza momificada de la ex monja María Rosenthal y aunque han pasado más de 300 años, la cabeza permanece casi intacta. Bueno, volvamos unos años atrás a Alemania en 1742. Una monja llamada Jocelyn Rosenthal apareció de repente embarazada. Comenzó a frustrarse cuando afirmó firmemente que no tenía relaciones íntimas con ningún hombre del monasterio, ni con nadie cercano a ella. A raíz de esto, fue sometida a varias pruebas que confirmaron que efectivamente era virgen. Se planteó la posibilidad de una inmaculada concepción, doctrina católica que proclama la pureza de la Virgen María. Desde la concepción, el padre Arrique vio en ese suceso la manifestación de algo divino y resonó la noticia del embarazo de Josefina. Con el tiempo, Josefina fue trasladada al concilio Benito, donde su pureza fue confirmada una vez más mediante una serie de exámenes rigurosos. Dio a luz a una niña y la llamaron María Rosenthal, en honor a su madre que desvivió durante el parto. Los rumores sobre su supuesta condición hemafrodita corrían. Con el paso de los años, debido a su condición, María se convirtió en objeto de constante humillación por parte de algunas monjas y algunos sacerdotes, quienes no la veían como un ser divino, sino como algo demoníaco. Ante esto, los líderes idearon un plan para poder desvivir a María. La estrategia consistió en hacer desvivir a María a los 33 años, la misma edad que Jesús. Atribuyendo un significado divino a su muerte, el plan llegó a oídos de María, por lo que decidió privarse de la vida, cortándose el cuello. Después de eso, los sacerdotes ordenaron a las monjas que la arrancaran la cabeza y luego la embalsamaran en una caja junto con una cruz y algunos escritos. Después de su partida, comenzaron a circular por el convento las historias de sucesos sobrenaturales inexplicables. Cabe resaltar que es una teoría de conspiración. Dinos tú qué piensas sobre esto.